¿Hay el del pecho? Sí Parece pecho Y pata Vamos a empezar ya Vamos a ensayar bien bonito, así como adelante Cabeza de pollo ¿Vamos a cerrar la puerta? Para que nadie nos escuche Para que nadie nos pinta ronda Yo hago muchas cosas, ya me da ganas de jugar con ellas Jeje Ya Ahora sí Acción Acción Allá donde el bello habla y el cielo es más azul, allá donde las estrellas se iluminan con luz, correré, volaré, con el viento cabalgaré, volaré, con el viento cabalgaré. ¡Ay! Ya no me responde, secretos que nunca sabrás, mis montañas ya hacen eco, distruiré y a muchos rasgos, buscaré en todos los valles y a las cumbres cumpliré. Seré fuerte como la azucar, y orgullosa, lucharé, volaré, volaré, con el viento cabalgaré, volaré, con el viento cabalgaré. La, 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 la... La, la, la...